Para la gente que nos venga en YouTube, las alianzas han funcionado, pero según yo, ustedes saquenme del error. En Guanajuato no podemos hablar de una alianza porque si López Obrador o Ebrard, cualquiera de los dos, va a estar peleado a muerte contra Peña Nieto. Y el PAN, para mí me gusta el PAN, como que va a estar el espectador en esta batalla. Como la vez pasada el espectador fue el PRI, ahora el espectador va a ser el PAN, el PAN va a quedar fuera de la jugada. Aquí la disyuntividad va a ser entre Peña Nieto y o Andrés Obrador. Ellos son los que van a ser la presidencia de la República. Entonces, viéndolo así, pues no podría yo pensar ni imaginar que hubiera una alianza en el Estado de Guanajuato, porque Convergencia y PT y PRD, pues tiene una bronca nacional, no podría una alianza aquí ni con el PRI ni con el PAN sería. Así es. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué se les ocurre que pueda haber para que en Guanajuato tengamos una opción, aparte de la del PAN, que lo da por hecho el triunfo, pero pues como están las cosas que no saben qué pueda pasar? O como el PRI que viene muy envalentonado, porque el PRI como que este señor Moreira les está influyendo. Y aparte, pues ya los años que han pasado, ¿no? Claro. Como que están apreñados de la oposición, ¿cómo hacerle o qué vislumbran ustedes para que en Guanajuato dejemos de hacer ese bipartidismo? Mira, en definitiva tenemos que, estamos trabajando, mejor dicho, estamos trabajando para presentar una propuesta a la ciudadanía. La idea de nuestro partido a nivel estatal, y así nos lo han manifestado nuestros dirigentes municipales, nuestros dirigentes distritales, militantes, simpatizantes, es que participemos nuevamente solos en el proceso electoral local. Si bien a nivel federal puede constituirse alguna coalición o alianza, a nivel estatal queremos participar solos. El domingo pasado que tuvimos la visita del licenciado López Obrador aquí a la Alhóndiga de Granaditas. Que por cierto llenó la Alhóndiga. Así es, así es. Tuvo muy buena aceptación y muy buena respuesta de la ciudadanía, de todo el Estado. Tuvimos la oportunidad de contar con la presencia del senador Luis Walton Aburto, presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Estuvimos platicando con él sobre la situación de Guanajuato. Y nuestra dirigencia nacional está abierta a los comentarios que se puedan realizar. Porque él, como ellos nos dicen, quién mejor que nosotros conocemos las circunstancias de cada estado, de cada municipio. Entonces, te lo vuelvo a reiterar, queremos participar solos. Queremos hacer una oferta política a los ciudadanos de Guanajuato. Y yo creo que tenemos excelentes perfiles dentro del partido que pueden ocupar cargos de elección popular a cualquier nivel. Podemos presentar excelentes candidatos y que a la postre pueden llegar a ser gobernantes, presidentes municipales, diputados, regidores, etc. Licenciado Manuel Andrés Navarro, pues muchas gracias. Creo que sería muy bueno que fueran con un candidato propio. Y quiero agradecerle e invitarlo. Fíjese que estas pláticas, como permanecen hasta la eternidad en YouTube, la gente puede verlos como materia de consulta más que la entrevista. Ahorita, aquí hablamos bien derecho. Nosotros no tenemos cámara. Por si alguien quiere donar una cámara, ahí se aceptan donativos. Muy bien. Entonces, recurrimos al apoyo de varias instancias. En este caso, agradecerle aquí al señor Rodrigo de la Dirección de Comunicación de aquí del Congreso. Muy amable Rodrigo. Por obvias razones, es día de mucha actividad aquí en el Palacio Legislativo. Así es. Y tiene que irse y ya a cubrir otros eventos. Pero espero que esto sea... Aparte, llevamos un buen ratito, es que aquí el tiempo se va rápido. Gracias. Por la hora, ¿verdad? Más o menos. Entonces, la dividimos en partes, licenciado Manuel Andrés, para que la gente la pueda ver en partes. Ojalá y pronto nos puedan invitar para ir a León, a las instalaciones de Convergencia. Y ahí seguir haciendo otra plática más en vistas a esos tiempos que se vienen. Y vayamos viendo quién va a ser el candidato de Convergencia, qué va a pasar. Claro que sí. Porque ahorita, digo, el tiempo, aunque ya vamos para una hora que se nos va muy rápido aquí el tiempo. Pero la Cámara del Congreso tiene que ir a otros lugares. Tiene que seguir trabajando nuestro amigo Rodrigo. Licenciado Manuel Andrés Navarro. Las cartas están abiertas del partido. El día que tú gustes estar con nosotros, acompañarnos, eres bien recibido. Y fíjese que esto es la mejor manera de llegar a los jóvenes. Así es. Porque ya acabo con un speech de auto... No se debe elogiar, pero fíjese que YouTube, Google tiene un conteo que no puedo yo... Nadie puede... No se puede modificar. No sé si el trifle y el bien puedan hacerlo. No sé. Espero que no. Hasta donde sabemos creo que no. Creo que no. A verás, tenemos que no. Pero el viernes marcó 140 mil 38 visitas. Digo, para mí yo nunca pensé. Digo, yo la verdad nunca me imaginé tener una cantidad de visitas así en un fin de... No, el puro viernes. Felicidades. Así que esto le diga a los chavos, a toda la sociedad. Así es. Y creo que esto es el futuro, las redes sociales. Muy bien, Javier. Pues te agradezco mucho el tiempo que me has brindado. Y pues esperemos seguir con esta serie de conversaciones y pláticas. Como no ha iniciado Manuel Andrés Navarro. Muchísimas gracias amigos de YouTube y seguimos. Gracias. 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 Gracias.